Buenos días y bienvenidos a este canal. Hoy he decidido realizar una prueba de estrés a la instalación. Las quiero llevar un poco al límite y como veis aquí abajo a las 6 de la mañana la batería estaba al 60% que es cuando yo me he levantado y demás para venir al trabajo y he visto que estaba bastante bien la batería. Entonces he decidido, como veis la curva de bajada bastante pronunciada, hacerle una prueba de estrés. Como sabéis yo tengo puesto la batería que que hasta que no llegue al 25% no consumirá de la red. Yo creo que lo voy a conseguir de hoy. Ya llevo bastantes días que no consumo de red, nada, en este mes, muy poco. Y hoy viendo las previsiones meteorológicas de sol y de radiación solar, he querido empezar a descargar bastante la batería y como veis aquí he empezado a meterle cargas, bastante, bastante descarga. Y ahora mismo tengo la batería al 27%, todavía tengo un 3% de margen hasta que salte, empiezo a consumir de red, que a no ser de que las previsiones meteorológicas cambien muchísimo y me entre una super nube, no voy a llegar al 25% de batería y porque son las 10 y 27 de la mañana y tengo una producción de 2.600 vatios ahora mismo en paneles y tengo un consumo ahora mismo de 2.295 vatios. Aquí todavía quiero meterle unos 400 vatios más de carga ya cuando empiece a recuperar la batería. Y hay programadas ya para media mañana, ya tirando a mediodía, sobre 12 o una de la mañana del día, pues tengo también ahí algunas cosillas programadas. Entonces, bueno, ahora mismo se están sacando sobre 80 vatios la batería, 80-100, está oscilando y ya veremos al final del día qué producción, que ahora mismo solo he conseguido producir la instalación 1 kWh, la producción de hoy. Bueno, lo dicho, al final del día ya veremos a ver cuánto he conseguido producir y cuánto he podido exprimir la instalación. Como digo, llevando al límite, que no tenía por qué yo llevar al límite hoy la batería, pero viendo que hoy podía hacerlo, hoy era un buen día para probar. Así que ya me conectaré más adelante, estaré pendiente, haré algunas capturas más de pantalla, espero, o si no, pues al final del día a ver qué tal me va esta prueba de estrés. Y así poder ver los límites, los límites. El año ha empezado muy bien de producción, que ya lo veréis en el resumen de enero, que hemos superado el año pasado, pero claro, el año pasado era diferente, en enero estaba empezando, menos batería, menos placas, menos inversores. Y este año sí va a ser una prueba muy real y muy a conciencia de las capacidades de mi instalación. Así que nada, no me enrollo más y espero a conectarme dentro de un ratito. Vamos, un ratito, me conectaré sobre la hora del almuerzo y empezaré a ver de aquí que son las diez y media a sobre las dos y media o tres que vuelvo a hacer una grabación. A ver qué tal me ha ido, aunque como estáis viendo, ahora mismo prácticamente me acaba de subir por aquí un pico de seiscientos y pico vatios negativo, pero que yo creo que no me voy a equivocar. Así que nada, ya son las siete, casi media de la tarde, ya no tengo producción fotovoltaica y ya veis el resultado del día de hoy. Pienso que espectacular, 28,5 kWh producido. Si nos vamos aquí, tenemos red cero, la potencia, vamos, el consumo, he hecho un consumo bestial intencionadamente, he puesto muchas cosas a la vez queriendo. Y si vemos aquí la curva de la fotovoltaica, no está aprovechada al cien por cien, pero cuando se está desconectado de la red, esto es prácticamente imposible. Pienso, si hay alguien que crea que sí, que me corrija, pero en principio lo que es la curva estanteras de producción se suele dar cuando todos los excedentes no van a batería y van a vertido a red, que es cuando se aprovecha más al cien por cien. Yo estoy bastante contento con la instalación, cómo va la instalación. Y bueno, nada más, enseñaros aquí que llegamos al 25% de batería, al mínimo que yo lo tenía puesto para que saltara a red, pero hemos conseguido no consumir nada de red con esta prueba. Y bueno, os leo en los comentarios qué opinión tenéis sobre este tipo de pruebas para saber realmente hasta dónde, entre comillas, se podría llegar en un día bueno, soleado. Aquí se ve en la curva sin ausencia, o sea, que no he tenido nube, no he llegado a la producción pico de paneles, porque tengo seis mil y pico vatios en paneles. Pero bueno, para el día que es, que es el 27 de enero, invierno, yo pienso que está esto bastante, bastante bien. Así que nada, lo dicho, os leo en los comentarios si os ha gustado este tipo de pruebas de estrés, y de prueba de intentar exprimir al máximo la instalación. Así que si os ha gustado, como siempre, un saludito, que siempre anima, un like, suscribiros si no estáis suscritos, que ya somos casi 500 suscriptores amigos de este canal, que os lo agradezco un montón. y pues nada, no me enrollo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!